Me viene a la mente, primero Lucho Castañeda, me viene a la mente, sí, por lo siguiente, que él me hablaba del año 2005, es cierto esto de que este proyecto lleva 20 años, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, Piñonate, me hablaba de esto, y el expediente técnico, como bien lo dice nuestro querido alcalde Hernán, estaba listo y Lucho lo dejó listo hace cuatro años, hace cuatro años y poco más, cinco años, lo dejó listo, pero la corrupción justamente lo dejó morir, lo dejó morir, lo dejó que pasara ya, ustedes saben que pasa un tiempo y no sirve, entonces la chamba acá de nuestro gerente regional ha sido volverlo a poner en valor rápido y ejecutarlo rápidamente también, pero el tema es el siguiente, el tema más atrás, yo digo por qué no había obra en estos últimos gobiernos de la señora Villarán, la tremenda chora, y el otro señor, Muñoz, ¿por qué? Porque la Moni Lima tenía mucho, mucho sueldo, había 13.500 personas, claro, yo digo, cuando vi que en el Congreso había esta modalidad de mucho sueldo, digo, ¿por qué una persona puede ser alcalde de Lima para no hacer ninguna obra, dejar morir expedientes técnicos, ¿no? y llenarse de gente que gana promedio 5.000, 6.000 soles, es un montón de plata, son como 40 millones de soles al mes, pero es un montón de plata, Petunia, es un montón de plata, un montón de plata, o sea que, claro, ahorita, ¿qué pasa? Tenemos casi, Hernán, tenemos casi 40 millones de soles al mes, de más, pero va a inversión, pues, y es lo que le he pedido a Hernán hace ahorita, le he pedido a Hernán, por favor, no me mandes por meses parte los proyectos, mándamelos a mi WhatsApp, directamente, Hernán. Directamente, porque... Dense cuenta que no soy burócrata, vengo de 40 años de gerenciar empresa privada, 10.000 personas, ¿no? He sido mi chamba más de 40 años, entonces, eso de estar veces en partes, no, no, me llama directo, tenemos teléfonos directamente, para, para, de una vez, poner en valor temas que a mí me partieron el alma en la campaña, por ejemplo, Paramonga, que los he visto por acá, Paramonga tiene que priorizarse y se va a hacer. Aquí se hace presente la gente de Palacruz. Antunes de Mayolo, Antunes de Mayolo, le he pedido que actualicen el proyecto, Hernán, ayúdanos por ahí, porque tú tienes ahí la base, la base histórica, Pacasmayo, también está ahí nomás, está, años de años tirado. Dense cuenta que, me critican, me critican por haber reducido la planilla de esta gente, ¿no? Casi en 750 millones de soles. Toda esa plata está yendo a inversión. Esta es parte de ese ahorro. Primero hemos ido al hambre, ya, los primeros meses ha sido juntar plata para darle comer a nuestros hermanos que están en las hollitas comunes. 2.300 hollitas comunes, todas abastecidas, con 30 toneladas diarias de alimento no perecible. Y 10 toneladas diarias de alimento perecible. No, pues, 80 millones, luego 160 millones para las motos benditas, ¿no? Porque no tiene la policía motos, estamos comprando, como Municipalidad de Lima, pero esa es chamba, pues, esa es gerenciar, esa es entrar, esa es entrar. Hermana, tranquila, tranquila, vamos a ver, la Izaguirre también, pero es parte del expediente técnico que le he pedido al señor alcalde. El alcalde tiene su poder, el expediente técnico. Dense cuenta que San Martín de Porra ha estado muy olvidado, mucho tiempo, muy olvidado. Y estamos priorizando los distritos que no han sido atendidos, ¿no? En muchas gestiones, que se ha quedado todo en idea o expediente técnico, pero no, ni expediente técnico había para San Martín de Porra. Hemos tenido que trabajar para recuperar lo que Lucho Castañeda dejó listo para ejecutar. Ahora, el tema, el tema quiero ir en orden para no alargarme. Primero es el hambre, pues, una potencia mundial primero tiene que comer la gente, ¿ya? Segundo, tiene que haber seguridad. Si el Estado no pone motos, la Muni las pone y se la da gratis, ¿ya? Se la da gratis a la policía para que vengan por acá, vengan por acá. Y yo si le reclamo algo a esta gran aura de la avenida Miguel Grau, que tenga verde, pues, porque aquí lo veo en plano, pero le falta vida, ¿no? Le falta que esté lleno de árboles, que tenga vida, que sea el verde es importantísimo. Y también que se pongan de acuerdo la comunidad para tener todo lindo, todo bien pintadito, todo. Eso es vital, la autoestima. Vivir en un lugar bonito te aumenta, no la salud, te aumenta la autoestima, te aumenta la alegría de vivir. Es muy importante. La luz también es un tema que a mí me preocupa muchísimo. Le he reclamado a Enel, a la gente de Luz del Sur, señores, pongan luz como ponen en Europa, pues, pongan la mismo tipo de luz, la luz LED. Y es un tema norma, ya, Ru, que le voy a pedirte como apoyo del Congreso de la República, que se le ponga una norma a esta gente de que las avenidas metropolitanas obligatoriamente tengan que tener luz LED, pues, luz LED y que sea de día. Hay mucho, mucho sinvergüenza, pues, mucho sinvergüenza, ¿no?, que toma concesiones, ¿no?, y le saca el hambre al pueblo. Hay mucha gente, ¿no? Y imagina la cantidad de aliados que tienen, es una locura. Cómo me atacan a mí, es una barbaridad. ¿Por enfrentarme a quién? Enfrentarme a la gente de Odebrecht, a la gente de la Villarán, ¿no?, a la gente que vendió, claro, es, me dicen, porque es enemigo de la, de la inversión. ¿Cómo va a ser al revés? Porque toda mi chamba son 40 años trayendo inversión a mi país, generando más de 100.000 empleos para mi gente. Este empleo formal, no, pues, es mi chamba, pues. Lo que sí no puedo aceptar es que con el manto de la impunidad de un artículo 62 de la Constitución se quiera proteger a delincuentes. Está mal, está pésimo eso. O sea, estabilidad jurídica, sí, para gente decente. Bienvenida la gente decente para que inviertan en mi país. Pero no traer delincuentes, no traer gente como Odebrego A.S., o Grañas y Montero, o Club de la Construcción, tanto delincuentes que hay. No, esa gente, y le pido también apoyo a Hernán, vamos a levantar firmas, necesitamos 70.000 firmas para que el Congreso de la República apruebe, apruebe una ley para que aquel alcalde, gobernador, congresista, presidente, ministro, que sea choro, tenga cadena perpetua, ¿ya? Vamos a ver, eso vamos a sacarlo. Así es, no me salió, así es. Eso, así es. Como persona natural, estoy comprando los kits, ¿ya? ¿Para qué? Pero necesito el apoyo de ustedes, necesito el apoyo de la gente para que la gente firme pidiendo que esta ley se apruebe en referéndum, ¿no? Y se apruebe por el Congreso de la República. Cuando yo iba al Congreso con honrosas excepciones, los congresistas me bajan la mirada. Y le digo, oiga, ustedes den la ley, pues. Ustedes den la ley para que el choro, si es autoridad y toca plata del pueblo, se vaya a la cárcel perpetuamente. Me miran al piso, bajan la mirada, por favor. O sea, así no se puede, pues. Tenemos que, esa corrupción que se ha robado 100 mil millones de dólares, es una locura, es el presupuesto de todo un año de Perú, se ha ido a los bolsillos de los brasileños corruptos a las empresas corruptas. Entonces, ahí está la infraestructura, ahí está las pistas y veredas, ahí están los trenes que el Perú necesita, están las autopistas que no se han hecho, los colegios, el agua, la pobre gente que no tiene agua, el mismo Lima, da vergüenza, más de un millón de hermanos nuestros sin agua, eso clama al cielo, y cuánta gente ha venido, ¿no? agua para todos, agua para todos, agua para nadie, agua para nadie, en serio. Y si Perú quieren postular de nuevo, no, pero la gente se da cuenta, la gente se da cuenta, la gente se da cuenta, rápidamente. Aquí estamos haciendo un programa de emergencia que es con plata privada, con empresas privadas tipo Acero Zarequipa, y lo digo, por gente que no, no dudan donarme una bomba para bombear agua arriba, no dudan en ponerme una tubería, no pone, no dudan en poner cañitos, pilones en la parte de arriba en los cerros, hay hermanos nuestros que no tienen agua, eso no se puede vivir, y menos ahorita con este calor, no se puede vivir. Entonces la MUNI Lima está abarcando muchos temas, ¿no? El hambre, el agua, la seguridad, las pistas y veredas, las avenidas, ahora le pido apoyo al Congreso, la luz, por favor, tiene que ser otro tipo de luz, sea luz mortecina, no se usa ya, la luz LED que es mucho más barata, ya, y que tiene que ayudarnos a luchar contra la delincuencia. Ahora, yo estoy muy tranquilo con 4.000 motos, este año tenemos 4.000 motos, la buena prueba ha sido justamente antes de mi cumpleaños para 4.000 motos, pero 4.000 motos circulando en convenio con el alcalde distrital, el alcalde distrital tiene de la MUNI Lima motos para poner sus propios serenos y tenga el control el alcalde distrital de la seguridad del distrito. No, con él lo puedo trabajar perfectamente, perfectamente puede trabajar con Hernán. Aquí no es un tema, aquí no es un tema, aquí cuando uno es autoridad política ya se olvida del partido ya, de nada de partido, aquí se trabaja para la gente, y Hernán sí sabe trabajar, sí sabe coordinar y se puede trabajar honradamente y honestamente. San Martín que agradece señor López Aliega, Ahora sí le pido un compromiso al gobierno regional de que esta obra se inaugure esta, esta, la avenida Grau, que nos conecta Caquetá con Saronilla, le pido un compromiso que antes del 28 de julio Porquí regresa, ¿ya? Porquí regresa a inaugurar esto, vamos a inaugurar, comencemos de una vez los temas de Pacalmayo, Paramonga, Antunes de Mayolo, Tantacallao, hay que, Lima tiene una deuda, una deuda histórica con San Martín de Porras, tiene una deuda histórica, aquí no se ha hecho obra, vamos a hacerla en este periodo mi querido Hernán. Con tu ayuda, con tus técnicos, con tu gente, tus regidores, nos vamos a, a trabajar juntos. Nada más, no me alargo porque tengo otra actividad que hacer, pero quería venir personalmente a darle mi cariño, ¿no? Y decirles una cosa más, no se dejen engañar más, por favor, con gente que divide al Perú, esa gente enferma que habla de ríos de sangre, esa, ahí no se llega a nada, no se llega a nada. Vamos a trabajar como hijos de Dios, como hijos de Cristo, así se trabaja, hijos de Cristo, lleva, ¿a qué? Termino con esto, lleva la fraternidad, porque somos hijos de Dios justamente, y siendo, siendo hijos de Dios, teniendo fraternidad, tenemos justamente esa empatía de ayudar a tu hermano, esa es la razón de la política, ayudar a la gente que no tiene nada, a lo que menos tiene. Y eso, eso me lo enseñó Lucho Castañeda todos los días, no te acostumbres a que la pobreza sea parte del paisaje, me lo grabó a fuego, primero lo que menos tienen, ese es Lucho Castañeda, pues, ese es social cristianismo puro, y eso es lo que vamos a implementar en este gobierno municipal. Muchísimas gracias, hermanos míos, de San Martín, ¡Viva San Martín de Porres! ¡Viva! ¡Viva Lima!